Santa dime si es que estas ahi, no quiero enamorarme si no durara esta vez Santa dime si ya piense en mi, pues no entregaré todo si ella no estará aqui Ya esta aqui la navidad y tranquilo quiero estar mas no es posible si la veo cerca caminar Hay canciones por doquier y no puedo celebrar cada muerdago que veo esquivo hasta saber si ya cree en el amor Y asi yo solo no estaré baby Santa dime si es que ahi estas, no quiero enamorarme si ella no estará aqui Santa dime si en mi piensa ya, pues no entregaré todo si no durara esta vez Ya he vivido algo asi, enamorado de navidad, pero en año nuevo me despierto y ya no esta aqui Quiero un poco de amor, alguien que me de calor, pero es dificil ver si no le importa o si ya cree en el amor Y asi yo solo no estaré baby Santa dime si es que ahi estas, no quiero enamorarme si no durara esta vez Santa dime si en mi piensa ya, pues no entregaré todo si ella no estará aqui Quiero que en mi vida ella este, veinticinco veces con ella baby Ya no quiero un roto corazon, este año listo se ve Si no vas a estar, si no vas a estar Santa dime si en mi piensa ya, pues no entregaré todo si no durara esta vez Santa dime si es que ahi estas, no quiero enamorarme si ella no estará aqui Santa dime si en mi piensa ya, pues no entregaré todo si ella no estará aqui Gracias por ver el video.